Por supuesto que sí, que volverán y estaremos aquí, ¿se está oyendo? Decía que por supuesto que volverán y estaremos aquí de pie hasta que vuelvan. Gracias por ver el video. 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 Yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Yo muero. Yo me 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 muero. No me muero, vamos a vivir Hay ausencias que son como el olvido Que empolvan madrugadas y semillas Que se fueron perdidas a esos mares Donde nunca podrán hallar la orilla Hay ausencias que rozan con el alma Mariposas celosas del espacio Austeras prisioneras de las flores Que te ponen su miel para los labios Ausencia, remoto fantasma que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo esa voz Que has llevado contigo, que escribes Tú la canción que falta Que siempre nos recuerdas La distancia, hay ausencias Gaviotas que te salvan Que desteñan fronteras y estaciones Que rondan las paredes y las palabras Dibujando la fe con sus crellones Hay ausencias que te hablan de un mañana Que se tornan de todos los colores Que te ponen el mundo en la ventana Y de esperanza, y de esperanza llegan Los balcones Ausencia, remoto fantasma que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo esa voz Que has llevado contigo, que escribes Tú la canción que falta Tú la canción que falta Que siempre nos recuerdas La distancia, ausencia, remoto fantasma Que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo esa voz Que has llevado contigo, que escribes Tú la canción que falta Tú la canción que falta Que siempre nos recuerdas La distancia Que siempre nos recuerdas La distancia Que siempre nos recuerdas Que siempre nos recuerda Con dos Que siempre nos recuerda Con dos Con dos Que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin casa en el mismo tren Con dos Con dos Que resulten ser De la misma casta Con dos Que se nos parezcan Que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar. ¡Gracias!